La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este pasado martes con 63 votos a favor, la reforma que también da pie a la incorporación de evidencia digital en los procesos penales y autoriza la realización de operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias, sin señalar si esto implica o no la intervención de las comunicaciones mediante plataformas digitales. Indica que este tipo de operaciones se podrán realizar únicamente con autorización de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, recordó que las organizaciones confirmaron el uso de espionaje ilegal con Pegasus contra periodistas y organizaciones no gubernamentales en El Salvador. A mediados de enero, en un comunicado señalaron que una investigación conjunta con Access Now identificaron el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Grove contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. El gremio periodístico ha rechazado dicha reforma por, según lo han señalado, da pie a legalizar el espionaje. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, indicó que lo que les preocupa es el abuso y las arbitrariedades que la Fiscalía y Policía puedan hacer con estas investigaciones. Es importante que tengan esas herramientas, pero la evidencia de cómo se han comportado estas instituciones en el pasado hacen desconfiar plenamente de ellas, indicó en una conferencia de prensa. Manifestó que la autorización de estas investigaciones encubiertas tiene varios problemas, como la falta de filtros necesarios. De alguna forma, lo que se está legalizando es el espionaje, apuntan los especialistas. El investigador Juan Papier, que hace parte de la División para las Américas de Human Rights Watch, también reaccionó ante la reforma y señaló que a la organización le preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.